Por eso es un inmenso orgullo saludar a esta hora a Lina Botero. Lina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y sobre todo, abrindo las puertas de este lugar tan especial para conversar sobre tu familia, sobre este proyecto tan maravilloso que ahonda en la vida de tu padre de una manera tan especial y tan profunda. Sí, estamos la verdad muy contentos ahorita con la presentación del documental aquí en Colombia. Gracias a Cine Colombia tenemos el privilegio de llevarlo a todos los colombianos porque se va a presentar en 13 ciudades del país, en 45 salas, total que estamos muy agradecidos, la verdad. Es que hablar de una carrera como la del maestro Fernando Botero con más de siete décadas es una cosa impresionante y cada día que pasas es un día más. Lina, y quizás tú has estado con él en una gran parte de esta historia, pero hay cosas detrás también de esta historia que estás descubriendo. Me imagino que aquí también tuviste la oportunidad de redescubrir muchas otras cosas que no habías tenido la oportunidad en otro momento. Pues sobre todo toda esa etapa, primera etapa de mi papá, que de su origen, ya sabes, cuando estaba en Medellín, años 40, decide ser artista a los 15 años, cuando eso era una cosa insólita, le preguntaban qué pintor de brocha gorda. Es decir, el concepto de artista era un concepto tan totalmente ajeno en ese mundo provinciano de aquel entonces. No existía un solo museo de arte en Medellín. Total, que ver su lucha por llegar inclusive a Bogotá, donde llega por primera vez a los 18 años, su primera exposición. Toda esa etapa de dificultad, de búsqueda, de tratar de encontrar los medios, inclusive económicos, para poder seguir a estudiar a Europa. Fue fascinante. Y claro, pues son historias que he oído siempre mil veces, pero volverme a encontrar con los documentos que apoyan todo esto, las fotografías desde entonces, fascinante. ¿Cómo es esa faceta del maestro Botero en familia? Bueno, mi papá es una persona muy familiar y nosotros apreciamos muchísimo el mes que pasamos siempre todos los años de manera muy sagrada en Pietrasanta, en Italia, desde hace más de 35 años. Es una cita sagrada para la familia, nos reunimos todos y adoramos ese momento que estamos con él, esas sobremesas larguísimas, después de la cena, hablando horas y horas, él contando y recontando nuevamente sus cuentos y también compartiendo con nosotros las cosas que le están pasando actualmente, las exposiciones, los museos, las personas que le toca encontrar, los que vienen a visitarlo. No, fascinante. Mi papá es todo un patriarca y en torno a él gira toda la familia. ¿Y qué significa para ese patriarca, por ejemplo, haber pasado por distintas décadas, por ejemplo, de registrar las noticias? Yo creo que con tu papá ocurrió algo muy especial y es que tenía uno que pedirle una cita para hacer una entrevista, para un periódico, para una televisora, pero a ella le tocó también la época de la selfie. Ahora me imagino que todo el mundo se avalancha cómo ha sido esa transición de él con este tema. Detesta, con cuerpo, alma y corazón las famosas selfies. Es decir, a tal punto que antes él podía ir a una inauguración suya y disfrutarla, así sea una hora, dos horas, hablar con la gente, etc. Hoy en día por reloj está cinco minutos y sale corriendo. Es decir, hace acto de presencia y cuando me dicen, sáqueme de acá, sáqueme de acá y siempre le preparan una habitación, un cuartico en el museo o en algún lugar donde él se pueda quedar quieto y solo porque de verdad es desesperante. Para él y yo creo que para todos los seres humanos, el tema de los selfies es la cosa más deplorable, de verdad. Lina, eres hija de dos monstruos de la cultura en Colombia definitivamente y eso no es poco porque creo que se quedan escasas esas palabras. ¿Qué ha dejado esto en tu existencia, en tu vida, en tu familia, para ti como mujer? Yo sé que es una pregunta bastante amplia, pero quiero que me digas para ti qué significa mirar atrás y ver ese nido. Mira, te lo digo en dos palabras, es un inmenso privilegio y un gran ejemplo. Es decir, es un privilegio inmenso haber tenido la mamá que yo tuve, una mujer tan extraordinaria como Gloria, sea un ejemplo permanente. Ayer, por ejemplo, hubo un homenaje para ella en el Museo de Arte Moderno y yo leía una de las frases que colocaron de ella en la pared que me pareció extraordinaria que compartí esta mañana con el resto de la familia. Ella decía, somos nuestras decisiones y es la verdad. Es decir, la fuerza en la vida o el verdadero reto en la vida es ser capaz de tomar decisiones y luego ser consecuente, comprometerse realmente con esas decisiones y eso es la manera, creo yo, es una muy buena manera de resumir la vida de mi mamá, una mujer comprometida con cada uno de los retos que ella afrontó en la vida. Y bueno, y por el lado de mi papá, pues también el ejemplo es inmenso y un gran privilegio y un gran reto siempre uno tratar de seguir el ejemplo, tratar de comunicarle uno a los hijos también ese ejemplo. Ese, bueno, pues es, agradezco a la vida que me haya dado esos dos padres. Y este es ejemplo, ejemplo claro de la cultura con esas donaciones, por ejemplo, del maestro Botero al Museo de Antioquia. Sí. Aquí en Bogotá este Museo Botero que es un espectáculo también. Él dice que realmente no ha tomado jamás en su vida una decisión más importante y que más satisfacción le haya producido que el haber regalado no solamente una gran parte de su obra, tanto el Museo de Antioquia como el Museo de Botero, sino también la totalidad de la colección que él creó a lo largo de 35 años de artistas internacionales y que además de eso aumentó en un 70% a partir del momento que anunció que iba a ser la donación. En el momento que dijo voy a crear dos museos, un museo en realidad, el Museo Botero y después completar pues lo que ya había regalado el Museo de Antioquia con otra parte de esta colección, él siguió comprando para completar esa colección y realmente pues es maravilloso y lo hizo además en uno de los momentos más difíciles del país en los cuales pocas personas creían aún en el futuro de Colombia y él lo hizo precisamente para sentar un ejemplo que siempre había que crear en este país, siempre había que creer en él y bueno pues un ejemplo más de tantas cosas, tantas decisiones que él tomó a su vida que iban totalmente en contra de las corrientes, en contra de las corrientes predominantes de su época. Lina, ¿cuál fue el mayor reto que te impuso a ti el enfrentarte justamente a este formato cine? Porque sabemos de tu experiencia en todo lo que es la televisión y en los medios de comunicación y en las ediciones impresas de todos estos catálogos en los que has ayudado a tu padre, pero ¿cuál fue el reto que supuso estar ahí? Obviamente creo que de manera afortunada al lado de un director de confianza y un hombre estructurado que también te pudo llevar por todo este mundo. Mira, yo creo que el reto más difícil era estar a la altura de las circunstancias, era una responsabilidad muy grande, transmitir la historia de la vida y obra de mi padre al cine. Un reto inmenso y me aterraba, la verdad. Y en segundo lugar, yo creo que involucrar a mi papá en el proyecto, porque él al comienzo estaba muy reacio, es decir, le pareció pésima idea, le aburría inmensamente horas de entrevistas y tener que colaborar con un proyecto de este estilo. Pero aparte de eso, mi papá es una persona muy pudrosa y prefiere expresarse a través de su obra como todo gran artista. Entonces, convencerlo de que este proyecto era importante, convencerlo que había que hacerlo fue una cosa importante y lograr que cuando él estuviera sentado en la frente de las cámaras, se le olvidara la presencia de las cámaras y se soltara de la manera como lo hace con nosotros en familia. Total, que creo que lo logramos, creo que, sobre todo en varios momentos en el documental, en el cual justamente recreamos una conversación en familia, porque sé que es cuando más se suelta, cuando nos cuenta las cosas de otro tono, de otra manera. Creo que esas cosas se lograron captar en cámara y creo que va a ser una visión fresca de lo que es Fernando Botero para los espectadores. Bueno, Lina, esta película a festivales esta película a salas de cine, esta película va a tener también difusión abierta en algún momento para que todos podamos disfrutarla. Totalmente, es decir, primero que todo vamos a estar todo el año y posiblemente gran parte del año entrante haciendo recorrido precisamente de festivales a nivel internacional. En Medellín, la primera se llevará a cabo en la Plaza Botero con 500 asistentes y a partir del 11 de abril va a estar en 45 salas, 13 ciudades de Colombia, gracias a cine Colombia y después en México a partir del 29 de abril que se llevará a cabo la primera, perdón, se presentará a partir del 3 de mayo también 18 ciudades de México, 39 complejos de cine en México y bueno, continúa el recorrido, continúa la película al festival de vecino en Montreal, al de Barcelona, al de Seattle, Washington, bueno, la lista es infinita en realidad. Lina, pero una cosa es esa niña que juega con su papá, que le toma el pelo, que sale, que pasean juntos de la mano, que se comen un helado, otra cosa es esa niña que empieza ya en el colegio, otra que está en la universidad, otra que viene en esa vida e interactúa ya con su padre como abuelo de sus hijos y ya adentrarse a la vida del papá de una manera un poco más profesional, un poco más específica a través del cine, de una herramienta tan difícil a veces y tan inexplorada y tan explorada, ¿qué significó para ti eso? Adentrar a una hija en ese terreno. Pues mira, la verdad es que yo llevo muchos años trabajando con mi papá de manera muy cercana, he sido curadora de varias de sus exposiciones, he publicado libros acerca de él, muchas veces trabajo con él en catálogos, en millones de cosas que suceden detrás de bambalinas y que de alguna manera le quitan tiempo a él de lo que realmente es importante y que es su tiempo en el estudio. Total que, bueno, esto fue una experiencia más dentro de eso mismo y fue fantástica, la verdad. Nació la iniciativa de la película porque invitamos a un amigo nuestro, entre muchísimas otras personas que invitamos, invitamos a este amigo nuestro de hace muchos años, Don Miller, que es un canadiense, a que nos acompañara a la inauguración de la exposición itinerante de mi papá en la China, que empezó en Beijing, continuó en Shanghai y terminó en Hong Kong y, bueno, él quedó realmente tan impactado con la acogida que tuvo la obra de mi papá en ese mundo y en esa cultura tan completamente diferente que nos pidió después de eso una cita en México y vino a hablar con nosotros y nos dijo que él quería hacer un documental sobre la vida y ahora mi papá pero de la mano de la familia y eso fue lo que nos pareció realmente una oportunidad única porque nos daba primero que todo la oportunidad de trabajar con él y segundo la oportunidad de rescatar muchísimo material histórico de archivo que ya de alguna manera se ha perdido o que no es de fácil acceso al público y también nos daba la oportunidad de crear el documento definitivo sobre su vida y obra el que realmente captara su esencia por ahí leí dime si estoy mintiendo que no encontraron la casa en Boston en el barrio ese de Medellín del Centro sí, donde él nació yo la conocí hace muchos años pero ya hoy en día eso es un edificio pero sí, hace mil años y estuve con mi papá visitando la casa y era una casa muy sencilla pero sí, tristemente ya no existe no. Bueno, y si algo se ha preocupado también el maestro Fernando Botero es por compartir ese arte con Colombia le ha regalado unas colecciones impresionantes hoy Lina cuando el maestro Botero es quizás el emblema de la pintura la escultura de América Latina no solo de Colombia porque ese hombre borró fronteras definitivamente y vive en el mundo entero que se la pasa entre un estudio en Pietrasanta en Colombia en Medellín en Río Negro en Nueva York ¿cómo puede estar uno al lado de un hombre con la edad de tu papá y a ese ritmo? Pues increíble es decir yo creo que él encuentra tal pasión en lo que él hace tal felicidad en lo que él hace que eso es lo que lo mantiene vivo mi papá en el momento que entra en el estudio lo he dicho mil veces pierde 10 años de vida es decir se rejuvenece más bien 10 años porque se mueve en su estudio con una agilidad y una frescura que es impresionante es decir yo creo que eso es la clave de una vida larga es un estar permanentemente haciendo algo que le apasiona a uno y él se mantiene lleno de proyectos lleno de invitaciones muy importantes de exposiciones que se van a llevar a cabo etcétera y siempre con una lucidez y una claridad en cuanto qué debe hacer y qué no debe hacer qué invitaciones debe aceptar y cuáles no es un ejemplo permanente y dos padres que han hecho de proyectos imposibles posibles porque aquí iba a imaginarse el maestro Botero en sus inicios lograr la carrera que tiene hoy en día y tu mamá pues todo lo que hizo por la gestión cultural de este país por la ópera por el arte es impresionante porque antes Colombia entraba ellos son punta de lanza en estos dos escenarios ¿no te parece? sí absolutamente así es es decir en ambos casos les tocó nadar en contra de las corrientes siempre suscitando enormes polémicas conflictos épocas difíciles para ambos porque una de las cosas que me ha sorprendido en esta despedida que le dio el país al cual estamos tan profundamente agradecidos toda la familia es el reconocimiento que se le ha dado a mi madre pero en el momento que estaba llevando a cabo la batalla fue siempre muy difícil es decir llegar a tocar a puertas encontrarse con puertas cerradas yo le dije a mi mamá que ella era mendiga profesional si yo tenía que resumirle la profesión de mi mamá era mendiga profesional porque le tocaba salir a pedir dinero para hacer cultura en este país lo cual siempre fue un reto inmenso y hacer cultura en medio de la guerra porque era una violencia en las ciudades era Colombia también preocupada por muchas clases por sus desniveles sociales por la pobreza claro que ahora sigue pero en esa época estaba un poco más latente ¿no crees? obviamente es decir pero siempre obviamente Colombia tiene necesidades primordiales inmensas como todo país que vive la situación que vive el nuestro pero la cultura no es menos importante y yo creo que esa fue la batalla que siempre trató de liberar mi mamá es decir que siempre decían la cultura está en último lugar antes vienen muchas otras cosas y no es que esas otras cosas no sean importantes claro que lo son pero la cultura no es menos importante muchas veces la cultura es precisamente el respiro que necesita el país para salir adelante el salvavidas que le permite salir a flote cuando la situación realmente pinta negra como sucedió durante tantos años de nuestra historia reciente el maestro Botero es parte de la fe de los colombianos porque es un hombre que mientras aquí ocurrían noticias dolorosas él estaba trayéndonos siempre noticias positivas con su trabajo y con su legado pues que maravilla no son 82 minutos muy poquito para poder condensar toda una trayectoria como esta como fue ese reto es decir precisamente lo más difícil de un documental es sucede en la sala de edición porque a diferencia de otras películas que se basan sobre un guión un documental uno se basa sobre una lista de temas que son importantes comunicar y empieza la problemática de cómo comunicarlos cuál es la mejor forma de tratar este tema a quién deberíamos entrevistar para que nos hable de esto es Fernando Botero o son otras personas quienes son donde se ilustra más bien con imágenes a veces las palabras sobran y la imagen vale más que mil palabras pero de todas maneras se llega a la sala de edición con cientos de horas de filmación de material y empieza el trabajo de edición y le doy enorme crédito al director en este caso porque mantuvo una flexibilidad permanente es decir surgieron muchísimas versiones de la película que cada vez nos sentábamos a ver y comentábamos y criticábamos y esto no debería ser y volvía a producirse una nueva versión completamente diferente de la película y otra vez y esto fue un proceso que se repitió muchísimas veces hasta que finalmente fuimos afinando los detalles y llegamos realmente a la esencia y si me preguntan si hay cosas que se quedaron por fuera obviamente que hay cosas que se quedaron por fuera entre ellas por ejemplo un aspecto muy importante la vida filantrópica de mi papá que además no le gusta de hablar de ese tema porque lo ha hecho trata de hacerlo de la manera más silenciosa y anónima posible pero bueno es decir de eso se trata tratar de llegar realmente a la esencia de lo que queríamos comunicar de lo que queríamos contar al final no se convierte esto como en una especie de navegar en una evaluación en un examen cuando uno sabe que al final vas a tener que entregarle un producto final a él para que te diga si hija o no la verdad estaba muerta de los nervios cuando finalmente sentía a mi papá le dije papá esta es la película espero que te guste y me fui y lo dejé para que la viera sola y le encantó realmente le encantó y le escribió una carta maravillosa al director diciendo que no había entendido la dimensión y la importancia de este proyecto desde un comienzo y que le había impactado muchísimo al ver la película recordar tantas épocas de su vida y entender la cantidad de cosas que habían sucedido y que había logrado en su vida y que le había producido realmente una sensación muy placentera to do is something so dramatic at the same time don't be so much love we're all big family people I don't know if that's because we're Latin or because we all love each other so much Lina no te puedo decir sino gracias por abrirnos este pequeño espacio en una agenda tan apretada gracias por regalarnos ese documental esa serie tan maravillosa que contiene esa vida tan emocionante del maestro Fernando Botero y que mejor que Lina Botero o quien mejor que tú para contarnos esa historia que has estado siempre a su lado muchas gracias yo creo que que de las cosas aparte de una visión sobre la vida y obra de Fernando Botero yo creo que la gente lo que va a encontrar es una historia inspiradora conmovedora porque es la historia de una un hombre como cualquier otro que realmente sin medios alguno ni de tipo económico ni de padre por ejemplo pudo simplemente con las herramientas de su vocación su pasión por lo que estaba haciendo y su enorme capacidad de trabajo salir adelante y lograr posicionarse donde está hoy en día total que yo creo que es una historia con la cual nos podemos identificar muchísimas personas hay mucha gente quienes han visto la película que han salido llorando otros salen riéndose es decir que se han entretenido se han divertido y han salido con una sensación muy fresca Lina y es que es la vida de un hombre y la historia como tú nos lo has contado que nos demuestra que los sueños si se pueden cumplir con mucho trabajo mucha constancia y que eso de la magia si existe cuando la llevamos a cabo nosotros mismos con perseverancia y con tesón gracias Lina por tu tiempo nuevamente y bienvenida siempre hasta tu casa muchas gracias gracias Lina un abrazo gracias a ustedes por estar siempre allí yo quiero pintar mejor que todo el mundo mi vida es pintar